Y qué lindo viernes en la ciudad de Buenos Aires, amanecimos con una temperatura mínima que estuvo por arriba de los 13 grados. La máxima 25 con sol a pleno durante la tarde, viento leve del noreste que estuvo soplando sobre Capital Federal. Y les cuento que en los próximos días, por lo menos el sábado y el domingo, vienen con temperaturas en aumento y tardes cálidas. Máximas que van a estar entre 28 y 30 grados el sábado y el domingo. Atención, a disfrutar del sábado con buenas condiciones de tiempo, porque a partir del domingo va a llegar un débil sistema frontal que va a venir acompañado a partir de la segunda parte del domingo de chaparrones y de tormentas. Tormentas que ya van a aparecer, aunque les parezca mentira, sobre la región patagónica. Mañana en la mañana pronóstico de tormentas sobre el sur del país. Muy atípica la actividad eléctrica sobre Tierra del Fuego y Santa Cruz. Pero mañana van a tener tormentas y hacia la tarde o noche de mañana, sobre la zona central, La Pampa, el sur de Buenos Aires, el sur de Cuyo, chaparrones y tormentas. Lentamente, hacia el domingo a la mañana, se van a empezar a desplazar hacia la provincia de Buenos Aires, el centro. Y hacia la noche del domingo, como les decía recién, van a llegar a Capital Federal, al sur del litoral y a Córdoba. Allá, hacia la madrugada del lunes, también van a estar alcanzando regiones del noroeste argentino. Así que, a protegerse del sol mañana, porque las temperaturas y el cielo despejado va a estar dejando condiciones propicias para que el sol sea muy peligroso. Pero la ciudad de Buenos Aires, ya que es linda de por sí, estos días está más linda todavía, tenida de tonalidades entre violetas, también lilas. Y eso es porque están florecidos los jacarandáes por muchos barrios porteños. Noviembre es el mes en el que los barrios porteños se llenan de color. Miles de jacarandáes comenzaron a florecer sobre todos los parques y las calles porteñas. Escuchen esto, hay más de 18.000 ejemplares en todas las comunas y los corredores donde se pueden apreciar mejor, sobre todo en Avenida Cabildo, Corredor Norte. También Avenida Córdoba, en la zona del centro. Y también sobre Avenida San Juan, desde Constitución hasta Boedo. Realmente un panorama con color, con condiciones que además la meteorología estuvo acompañando, porque no es una primavera o un mes de octubre y noviembre seco, más bien tuvimos varios episodios de precipitación que ayudaron a que las flores y los árboles estén en todo su esplendor. ¡Gracias!